La primera parroquia personal para los polacos en España ha sido erigida en la diócesis de Valencia. Así lo anunció el cardenal arzobispo Antonio Cañizares en una misa en la catedral en la que participaron cientos de fieles polacos. Antes de la celebración, el cónsul honorario de Polonia en Valencia, Ramón Sentis, agradeció al cardenal el gesto con la comunidad polaca residente en la diócesis y recordó algunos de los héroes de la iglesia en Polonia. A Polonia se la conoce como la nación mártir y en ese martirio que culminó con las masacres sucesivas durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia vuelve hoy más fuerte que nunca a renacer de sus cenizas pretéritas. San Alberto Gemiolowski, Santa Faustina Kowalska, San Maximiliano María Colbe, el Beato Gersi Popiolescu o el Papa San Juan Pablo II el Grande son claros ejemplos de la espiritualidad cristiana y católica de la Polonia más reciente y claro signo de la entrañable y profunda fe de la Polonia actual. La parroquia personal para los polacos tiene su sede en el templo de Nuestra Señora del Rosario en el barrio del Cañamelar y dará servicio a una población de 4.000 polacos en la diócesis. En la Eucaristía, en acción de gracias también por el centenario de la recuperación de la soberanía nacional polaca tras 123 años de ocupación del país por potencias extranjeras, el Cardenal resaltó la alegría de conmemorar esta fiesta y recordó la historia del cristianismo polaco como ejemplar y martirial. La nación de Polonia, tan admirada, tan querida y ejemplar, una nación verdaderamente martirial, que habéis dado testimonio a lo largo del más del milenio de la conversión de la nación polaca, de que solo Dios es necesario. Deis testimonio de que lo primero y principal es el amor a Dios por encima de todo y al prójimo con nosotros mismos. Por su parte, el sacerdote polaco titular de la nueva parroquia personal agradeció al arzobispo de Valencia esta celebración. A su eminencia, a usted, don Antonio, gracias de corazón por su gran respeto hacia el pueblo polaco y por esta acogida. Gracias por concedernos este gran honor de poder celebrar esta fiesta como la parroquia personal polaca. Esto nunca será olvidado. Durante la Eucaristía se interpretaron piezas del primer himno religioso polaco del siglo XIII. También intervinieron fieles polacos, algunos de ellos con el traje típico de su país. Finalizada la Eucaristía, el cardenal Cañizares señaló el enriquecimiento de la diócesis al contar con la parroquia personal polaca. La Iglesia diocesana de Valencia se siente enriquecida por el don que le concede de una nueva parroquia precisamente para los fieles cristianos de Polonia. Sentíos plenamente diocesanos de Valencia, sin abandonar vuestra patria. Al término de la misa tuvo lugar una ofrenda ante la estatua en bronce del Papa San Juan Pablo II, ubicada en la entrada del Palacio Arzobispal, una ofrenda en la que participaron el cardenal y los fieles polacos. Desde hace algunos años la diócesis de Valencia atiende a los fieles católicos procedentes de Polonia en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. No obstante, debido a su crecimiento y vitalidad, el cardenal ha creado una parroquia personal que garantice los derechos de los fieles. Una parroquia personal en la diócesis está compuesta por católicos que siguen un rito o un estilo de celebración en particular, son de una misma nacionalidad o por otras razones.